¡Suscríbete al canal! Mejillos, lechonchas, oílo mentón, labios que sonríen, dientes adentro, pero risa el dúo que vuela el aire, ojos tan monos y hermosos, el favorito eres tú, ¡sí, sí, sí! ¡Ayudando a todos, mayor o menor, te hace querido por todo el mundo! Una cara que sonríe, una manera amable, cuidar y compartir, es un pa' bonito, el pa' burrito, eres tú, ¡sí, sí, sí! Mejillos, lechonchas, oílo mentón, labios que sonríen, dientes adentro, pero risa el dúo que vuela el aire, ojos tan monos y hermosos, el favorito eres tú, ¡sí, sí, sí! ¡Ayudando a todos, mayor o menor, te hace querido por todo el mundo! Una cara que sonríe, una manera amable, cuidar y compartir, es un pa' bonito, el pa' burrito, eres tú, ¡sí, sí, sí! Luego de bañarme intento, desecarme hasta estar seco, manos secas, dedos y pies, piernas mojadas y una nariz brillante, solo piensa cuánto tardaré, solo piensa cuánto tardaré, si un cachorro fuera yo y me sacudiera. Luego de bañarme intento, desecarme hasta estar seco, manos secas, dedos y pies, piernas mojadas y una nariz brillante, solo piensa cuánto tardaré, si un cachorro fuera yo y me sacudiera. ¡Gracias! 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 Conoces al cartero, al cartero, al cartero, ¿quién entrega mis cartas? Si conozco al cartero, al cartero, al cartero, si conozco al cartero, ¿quién entrega mis cartas? Conoces al cartero, al cartero, al cartero, ¿quién trae frutas cada día? Si conozco al cartero, al cartero, al cartero, si conozco al cartero, ¿quién trae frutas cada día? Conoces al cartero, al cartero, al cartero, si conozco al cartero, ¿quién nos protege? Conoces al cartero, al cartero, al cartero, ¿quién apaga el fuego? Si conozco al cartero, al cartero, al cartero, si conozco al cartero, ¿quién apaga el fuego? Conoces al cartero, al cartero, al cartero, al cartero, conoces al cartero, ¿quién trae frutas cada día? Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!